La encargada de la Fiscalía de Delitos contra la Mujer en la Cuenca del Papaloapan, María Eugenia Castañón Osorio, llega a conocer que la mayoría de las mujeres que presentan una denuncia por violencia intrafamiliar se arrepienten y regresan con sus agresores. Desgraciadamente, no todos los legajos de investigación por lo que es el delito de violencia intrafamiliar se les da continuidad, toda vez que a veces las mujeres que son violentadas, pues dejan de venir a sus terapias, regresan con su agresor y muchas veces cuando se les está localizando vía telefónica o el agente estatal va al domicilio para realizar las diligencias, como es la inspección ocular del lugar donde se cohabitan, pues simplemente ellas les dicen que ya no quieren nada, que ya regresaron con su agresor y con base a eso a veces los legajos se quedan rezagados. Las causas aseguró que son porque las mujeres dependen económicamente del esposo, pero hay quienes deciden regresar con este para no estar solas. Muchas veces porque son personas que dependen el 100% del marido, a veces son parejas que tienen 4 o 5 hijos y a veces la esposa pues nada más se dedica a lo que es lavar, planchar, entonces depende del 100% del esposo y muchas veces por ese motivo tienen que aguantar. Hay otras personas que son profesionistas, contadores, maestras y ya viven esa violencia, pero desgraciadamente la cultura que traemos o que nos han heredado nuestros antepasados de que pues es la cruz que tienes que aguantar, es tu marido, tienes que aguantarle y por eso a veces aguanta porque hay varias denuncias que tenemos de personas profesionistas que no dependen pues del marido, ellas son ellas pues son las que mantienen la casa, el marido a veces no les da nada, pero es no sé las apariencias que quieran ellas tener, de decir pues tengo una pareja, tengo un hombre a mi lado. Durante el año pasado iniciaron 215 legajos de investigación por violencia intrafamiliar y de estos solo 45 siguieron, cifras aseguro que son lamentables. En cuanto a violaciones aseguró que el año pasado recibieron 40 y solicitaron 5 órdenes de aprehensión. Las que he tenido son contra niñas menores de 12, 13 años, por familiares cercanos. ¿En todos los casos puede ser una violación? ¿El familiar es un responsable? Sí, efectivamente a veces son los familiares cercanos los que realizan esas conductas, que puede ser, en casos puede ser el papá, puede ser el tío, los que realizan esas conductas. 40 denuncias, de las cuales 5 ya solicitaron órdenes de aprehensión, de esas cuales ya se ejecutaron, 12 se han ejecutado, las otras están en búsqueda de los agresores, porque pues no se han podido detener a esas personas. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. Gracias por ver el video.